Bienvenidos a la primera sesión de esta capacitación en línea de RSET, el mapeo de cultivos y sus características biofísicas con SAR polarimétrico y teledetección óptica, del 12 de abril hoy al 3 de mayo. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con imágenes de radar. Las presentaciones de hoy fueron armadas y dictadas por Sarah Banks, del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, y por la doctora Laura Dingle Robertson, del Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. El material fue traducido al español por el equipo de RSET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, Sarah y Laura estarán contestando sus preguntas al final de esta sesión. Esta capacitación avanzada contiene cuatro sesiones, las cuales se basan en la capacitación agrícola previa de RSET, que se llevó a cabo en octubre de 2021. Para aquellos que no estén familiarizados con el programa RSET, este forma parte del Programa de Ciencias Aplicadas de la NASA. RSET ofrece capacitaciones que son accesibles, relevantes y gratuitas sobre satélites, sensores, métodos, herramientas y aplicaciones de teledetección. Las capacitaciones se ofrecen en línea y en persona, tanto para principiantes como para profesionales avanzados, aunque debido a la pandemia, el programa ha suspendido las capacitaciones en persona. Los cursos abarcan una serie de datos y herramientas de análisis y su aplicación a la gestión de la calidad del aire, la agricultura, los desastres, los ecosistemas terrestres y los recursos hídricos. El objetivo de RSET es aumentar el uso de la teledetección y modelos en la toma de decisiones mediante la capacitación de profesionales del sector público y privado, gestores medioambientales y aquellos que trabajan en la gestión política. Los cursos en línea están disponibles de forma gratuita para cualquier persona con conexión a Internet y se imparten en directo con un instructor o también de forma autoguiada, como nuestro curso Fundamentos de la Teledetección. Desde el 2009, el programa ha llegado a más de 50.000 participantes en 170 países. Todos los materiales de RSET están disponibles de forma gratuita para su uso y adaptación a su plan de estudios. Si utilizan los métodos y datos presentados en las capacitaciones de RSET, les pedimos que por favor acrediten el programa de RSET. Durante estas cuatro semanas habrán cuatro sesiones de dos horas y media cada una que incluirán presentaciones, demostraciones y sesiones de preguntas y respuestas. La sesión, el mismo contenido será presentado dos veces por día. La sesión A será en inglés y la sesión B en español. Todo el material y las grabaciones de cada sesión estarán disponibles en la página de esta capacitación, cuyo enlace pueden ver en esta diapositiva. ¿Habrá una tarea para esta capacitación? Las respuestas deben de enviarse a través del formulario de Google al que pueden acceder desde la página de esta capacitación. La tarea estará disponible a partir del 3 de mayo, con fecha de entrega del 17 de mayo. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha límite. El certificado lo recibirán de Mary Ness Martins aproximadamente dos meses después de la finalización del curso. Los prerequisitos para esta capacitación son los siguientes cursos de RSET. Los fundamentos de la teledetección y la primera sesión de la introducción al radar de apertura sintética y la clasificación de cultivos agrícolas con radar de apertura sintética y teledetección óptica. Los enlaces a cada una de estas capacitaciones los pueden encontrar en esta diapositiva. Esta diapositiva resume lo que cada sesión de esta capacitación cubrirá, comenzando hoy, 12 de abril, hasta el 3 de mayo. Esperamos que asistan a las cuatro sesiones para que puedan sacarle el mayor provecho posible a esta capacitación. Si alguien no puede asistir a una de las sesiones, la grabación estará disponible 48 horas después de cada sesión en vivo. La grabación la podrán encontrar en la página de esta capacitación. Los objetivos de aprendizaje de esta capacitación. Al final, los participantes podrán explicar la teoría detrás de la polarimetría de radar, especialmente en relación con las características de los cultivos. Podrán generar parámetros polarimétricos utilizando imágenes y software de código abierto y realizar un análisis con imágenes temporales para monitorear el crecimiento de los cultivos. Podrán identificar cómo Send4Stats puede apoyar a las oficinas nacionales de estadística en adopción de datos satelitales para las estadísticas agrícolas. Y finalmente, podrán realizar un análisis de imágenes temporales de diferentes tipos de cultivo utilizando el índice de área foliar o LAI derivado de Sentinel-2. La primera presentación de esta sesión es de Sarah Banks, quien es científica física en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Y también es estudiante de doctorado en el Departamento de Geografía y Estudios Ambientales de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. El enfoque de esta presentación será en la teoría de la polarimetría de radar. A lo largo de esta primera presentación, cubriremos cuatro temas principales. Comenzaremos con un breve repaso de la radiación electromagnética, seguida de una discusión de las características del sistema que define un sensor de radar, un sensor SAR. A continuación, repasaremos algunos de los modos más comunes de adquisición de imágenes de radar. Y por último, hablaremos de la polarimetría. Para entender plenamente el contenido de esta presentación, les recomendamos que repasen el material de capacitaciones previas, cuyos enlaces pueden encontrar en esta diapositiva. Del material de prerequisito, recordarán que la radiación electromagnética se conceptualiza por tener las características de una onda. Y hay diferentes maneras en que estas ondas pueden ser descritas matemáticamente. Para simplificar, solemos basar su perfil en las curvas seno o coseno, que no son más que funciones matemáticas o curvas matemáticas útiles para modelar fenómenos periódicos o cíclicos. Lo convencional es representar estas curvas en un sistema de coordenadas cartesianas, con el eje Z, indicando la dirección de desplazamiento de la onda. Los planos X e Y se definen en el sensor. Y el eje X, entonces, es paralelo a la superficie de la Tierra. Eso fue un breve repaso sobre la radiación electromagnética. Ahora, vamos a describir una importante característica de los sensores de radar, la cual es su polarización. Ahora bien, es probable que hayan visto una figura como esta antes, con la línea azul utilizada para representar el campo eléctrico de una onda electromagnética. Y, la mayoría de las veces, este campo eléctrico está oscilando en la dirección vertical. Pero, el campo eléctrico de una onda electromagnética puede oscilar en cualquier dirección. En este ejemplo, pueden ver que el campo eléctrico oscila horizontalmente. Pero, de nuevo, esto puede ser en cualquier ángulo perpendicular a la dirección de desplazamiento. La razón por la que es importante saber esto es porque la polarización describe la orientación y la forma que trazan los campos eléctricos de las ondas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los radares solo transmiten y reciben microondas en una polarización específica. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta antena de radar solo puede transmitir y recibir microondas polarizadas verticalmente. También es importante saber que la radiación electromagnética puede no estar polarizada o solo estar parcialmente polarizada. La luz emitida por el sol, por ejemplo, mostrada aquí en negro y gris, es un ejemplo de radiación electromagnética no polarizada. En cambio, la señal que transmite un sensor de radar está completamente polarizada y tenemos un ejemplo de ello mostrado en azul. La onda del campo eléctrico puede tener diferentes grados de regularidad. Cuando está completamente sin polarizar, el campo eléctrico oscila de forma aleatoria. Y cuando está completamente polarizado, la oscilación se produce en el plano de polarización en todo momento. Y cuando hay polarización parcial, entonces hay una combinación de ambas. Nuevamente, con los sensores de radar, la señal transmitida está siempre polarizada. Entonces, lo que se recibe tras la interacción de la señal con la superficie o con un target en la superficie es la señal que está parcial o totalmente sin polarizar la mayor parte del tiempo. Podemos cuantificar el grado de polarización, que es la relación entre la potencia polarizada y la potencia total. La mayoría de los radares hoy en día transmiten y reciben microondas con polarización horizontal o vertical. Sin embargo, independientemente de lo que se transmita, la onda retrodispersada puede tener una variedad de polarizaciones y en análisis de estas diferentes combinaciones de polarizaciones de transmisión y recepción es el enfoque de la polarimetría de radar. Ahora que sabemos un poco más sobre la polarización, podemos hablar de la fase y la polarización juntas, lo que es realmente importante para poder entender las imágenes polarimétricas de radar. Sin embargo, antes de empezar a hablar de la fase, quería empezar describiendo lo que es un vector, ya que utilizamos mucho este término y esta conceptualización en la polarimetría de radar. Pueden pensar en un vector como una cantidad que tiene una dirección y una magnitud. Normalmente, los vectores son representados con flechas, con la cabeza en algún punto y la cola en el origen, o también son representados utilizando una lista ordenada de números. Podemos denotar un vector usando texto oscuro o también usando una flecha sobre el número. Sin embargo, si tenemos un vector y queremos referirlo solo a su magnitud, podemos utilizar dos barras verticales, como ven en la diapositiva. Un ejemplo de un vector con el que todos pueden estar familiarizados es la velocidad, que es simplemente la rapidez en una dirección determinada. Pueden representar vectores en un sistema de coordenadas cartesianas. Y vale la pena señalar que podemos utilizar la misma notación para un vector y un punto, porque pueden pensar en un punto como un vector con su cola en el origen del sistema de coordenadas, donde los ejes X e Y se cruzan. En álgebra lineal, que es algo que utilizamos en la polarimetría de radar, la cola suele estar en el origen, donde también se cruzan los ejes X e Y. Cuando utilizamos una lista de números para describir un vector, esencialmente esa lista nos indica cómo ir de la cola u origen a la cabeza. La convención es escribir esta lista verticalmente usando corchetes. Una de las razones por las que utilizamos vectores es que es más fácil manipular coordenadas que manipular la dirección y la magnitud. Aquí también muestro cómo podemos determinar la magnitud del vector, que es igual a su longitud. Para ello, simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras, que establece que la longitud del cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Para obtener la magnitud del vector mostrado aquí, simplemente tomamos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Los vectores también pueden ser sumados fácilmente. Aquí muestro dos vectores diferentes, A y B. Sumarlos es realmente el equivalente a trasladar la cola de B a la cabeza de A. El nuevo vector representado por C es la línea directa desde la cola de A a la cabeza de B. Lo que es realmente interesante es que el orden de la adición no importa. A más B es equivalente a B más A. De nuevo, pueden pensar en ello como una lista de direcciones. Aquí estoy mostrando la suma de vectores A y B usando una lista de valores. En este caso, podemos pensar en ello como si estuviéramos caminando a lo largo de la dirección X por 5. Después, subimos a lo largo de la dirección Y por 5, luego a lo largo de la dirección X por 2 y bajamos en la dirección Y por 2, que es de nuevo equivalente a dibujar la línea de la cola de A a la cabeza de B. Así que ahora sabemos cómo sumar vectores, lo que puede ser realmente útil para visualizar algo llamado interferencia, que es cuando las ondas ocupan el mismo espacio o se mueven simultáneamente a través del mismo medio. Y dependiendo de las diferencias en su fase, de las que hablaremos en breve, podemos entonces tener interferencia ya sea constructiva o destructiva. Así, aquí pueden ver múltiples vectores diferentes y cada uno representa una onda diferente, las cuales ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. El producto de todas estas ondas es simplemente la suma de todas sus amplitudes y fases juntas, que es lo que muestro aquí, como el vector final en color púrpura. Ahora que sabemos lo que son los vectores, podemos hablar de la fase, que es realmente importante en la polarimetría de radar. Para empezar, hay una relación realmente interesante entre las ondas sinusoidales y los círculos. Para demostrarlo, les enseñaré un breve video que muestra un vector que gira en sentido antihorario, anti-clockwise, alrededor de un punto fijo. La longitud de este vector sigue siendo la misma, pero la distancia entre la cabeza de ese vector y el eje horizontal cambia a través del tiempo. Si mapeamos este cambio en distancia a través del tiempo, o estos cambios en la distancia a través del tiempo, podemos ver que se forma una onda sinusoidal a medida que ese vector hace una rotación completa de 360 grados. Ahora, recuerden que estas ondas modelan fenómenos cíclicos que se repiten, por lo que pueden pensar entonces en las ondas en términos de ciclos, con un principio, un medio y un final, tras los cuales se repite la misma forma. Teniendo esto en cuenta, pueden ver que podemos utilizar esta relación entre los círculos y las ondas sinusoidales para medir la fase o la etapa del ciclo de la onda. Entonces, ya que una rotación completa de ese vector traza el equivalente a un ciclo de onda completo, podemos expresar la fase en grados, que simplemente mide el ángulo formado entre el vector que representa la onda y el eje horizontal X, que representamos mediante la letra griega phi. Así, un cuarto de un ciclo de onda puede ser representado con una rotación de 90 grados. La mitad del ciclo de la onda puede ser representado con una rotación de 180 grados. Tres cuartos del ciclo de la onda puede ser representado con una rotación de 270 grados. Y un ciclo completo puede ser representado con una rotación de 360 grados. Recuerden que la longitud del vector representa la amplitud de la onda. Con un vector conocemos tanto la amplitud de la onda como su fase. En diferentes etapas del ciclo de la onda, podemos ver cómo cambia la amplitud de la onda proyectando la longitud de ese vector sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo puede ser útil esta información? Es importante primero saber cuál es la fase inicial, o la etapa en la que comienza el ciclo de la onda. Con eso, entonces, podemos empezar a observar las diferencias de fase entre las distintas ondas. Las diferencias de fase miden el desfase en el espacio o en el tiempo de una onda con respecto a otra onda. Se puede decir que las ondas están en fase si su origen de fase 0 grados está perfectamente alineado. Sin embargo, cuando esto no se cumple, se dice que las ondas están fuera de fase. En este ejemplo, hay dos ondas que casualmente tienen las mismas amplitudes, pero están fuera de fase. Y en este ejemplo, pueden ver dos ondas que están en fase, pero tienen amplitudes diferentes. Y finalmente, en este ejemplo, tenemos tres ondas con amplitudes iguales, dos de las cuales están en fase, y otra que está 180 grados fuera de fase. La fase también es útil para caracterizar la polarización, de la que hablaremos más adelante. Y esa es clave para el SAR interferométrico, que utiliza las diferencias de fase para medir los cambios en la posición de los targets. La fase también se ve afectada por la estructura del target, por lo que las diferencias de fase de diferentes targets puede ayudar a distinguirlos. A pesar de que la información sobre la fase puede ser muy útil, no siempre está disponible o calibrada. Dos tipos comunes de datos que encontrarán son los productos complejos en los que la fase está incluida. Estos incluyen los datos de Radarsat 2, en modo quad pole fino y ancho, y los datos crudos de SLC, de Sentinel-1. También hay datos en Ground Range, o en el rango terrestre, donde la información de fase no está disponible. Y un ejemplo de estos son los datos de Sentinel-1 GRD, que se encuentran en Google Earth Engine. Así que esos datos nada más tienen la amplitud o la intensidad, pero no contienen la fase. Todos los datos GRD no contienen fase. Ya sabemos que los radares pueden medir la intensidad y la fase, pero ¿cómo se guarda esa información? En lugar de dibujar flechas, solemos utilizar los llamados números complejos que nos permiten almacenar la amplitud o la intensidad y la fase juntas. En esta figura, pueden ver que acabamos de sustituir los ejes X e Y de nuestros ejemplos anteriores por lo que se llaman ahora dimensiones reales e imaginarias. Por lo tanto, entonces pueden pensar en ello como un sistema de coordenadas diferentes, al cual este sistema nos referimos como la descripción de la onda compleja. En inglés es el Complex Wave Description. Así que todo número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, que se expresan mediante la siguiente ecuación. X e Y son números reales e Y se llama la unidad imaginaria o el número cuyo cuadrado es igual a menos uno. A veces se utiliza el símbolo J en lugar de I, lo que es más frecuente en ingeniería eléctrica, mientras que I se utiliza más comúnmente en física y en matemáticas. La razón por la que se llama número imaginario es porque no está definido, solo hay que imaginarse lo que es. Ahora, si eso suena un poco confuso, pueden pensar en los números complejos como un concepto o algo teórico. Un concepto al igual que los números negativos, que tampoco han existido siempre. Entonces, de hecho, podemos comparar los números complejos y los números negativos para que sean más fáciles de entender. Por ejemplo, un número negativo puede parecer extraño porque ¿cómo se puede tener menos que nada? Pues bien, un número complejo también es extraño porque ¿cómo se puede calcular la raíz cuadrada de menos de nada? Pero para ambos hay significados intuitivos. Para los números negativos se puede considerar que significan lo contrario. Y para los números complejos el significado intuitivo es la rotación. Si pensamos en su uso en los sistemas de coordenadas, los números negativos se utilizan para retroceder desde el origen. Y los números complejos se pueden utilizar para rotar efectivamente alrededor del origen. Así que, si piensan en cada número complejo como un vector, con la cola localizada donde se cruzan los ejes imaginario y real, entonces la fase es el ángulo formado entre la dimensión horizontal o real y el vector en el sentido contrario a las agujas del reloj, con valores que van de 0 a 360 grados. La amplitud total de la onda es la longitud de este vector. Pero a menudo verán este valor expresado en potencia lineal, que es igual a la amplitud al cuadrado. Y para obtener ese valor se utiliza de nuevo el teorema de Pitágoras. Toman la magnitud en la dirección real, A, y la elevan al cuadrado. Luego toman la magnitud en la dirección imaginaria, o B, y la elevan al cuadrado. Se suman para obtener la longitud de zeta al cuadrado, que es la amplitud. Ahora que conocemos la fase, podemos hablar un poco más en profundidad sobre la polarización. De nuevo, la polarización describe la orientación y la forma trazada por los campos eléctricos de una onda. Y la consideramos como la forma trazada por la punta de ese vector giratorio proyectada sobre un plano o superficie plana. Así que en este ejemplo pueden ver una onda con un campo eléctrico que oscila en la dirección vertical. La línea azul representa la trayectoria trazada por la punta del vector del campo eléctrico, a través del espacio y el tiempo. Ahora, imaginemos que esta trayectoria, esta línea azul, es un objeto sólido. Y si iluminamos con una luz detrás de él, la forma que el objeto proyectaría sobre una superficie plana sería simplemente una línea vertical. Y de hecho, esto es lo que llamamos polarización vertical lineal. Ahora, imaginemos que el vector del campo eléctrico solo oscila en la dirección horizontal, paralela al eje X. La línea roja representa la trayectoria trazada por la punta del vector del campo eléctrico a través del espacio y el tiempo. Ahora, imaginemos de nuevo que esta trayectoria, esta línea roja, es un objeto sólido. Y si la iluminamos con una luz desde atrás, entonces la forma que el objeto proyectaría sobre esta superficie plana sería simplemente una línea horizontal. Y esto es lo que llamamos polarización horizontal lineal. La vertical lineal y la horizontal lineal son las dos polarizaciones más importantes, porque la mayoría de los radares transmiten y reciben horizontal lineal y vertical lineal. La lineal se refiere al hecho de que una línea recta está siendo trazada por la punta del vector del campo eléctrico. La horizontal y la vertical se refieren al hecho de que las oscilaciones son a lo largo de los ejes X e Y, respectivamente. Pero, de nuevo, es importante recordar que el campo eléctrico puede oscilar en cualquier ángulo. Podemos medir lo que se llama el ángulo de orientación de la onda, que es simplemente el ángulo formado entre la onda y el eje horizontal X, mostrado aquí. Y, medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Los valores van de 0 a 180 grados y se representan con la letra griega SAE. Este ejemplo también muestra diferentes ángulos de orientación que pueden haber. Pero, nuevamente, dos ángulos de orientación muy importantes por recordar son la horizontal lineal a 0 grados y la vertical lineal a 90 grados. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto ondas con polarización lineal, la cual es solo una de tres estados de polarización canónicas diferentes. Así que, además de la lineal, también hay polarizaciones elípticas y circulares. Antes de entrar en detalles sobre estos otros tipos de polarizaciones, lo interesante es que podemos describir el estado de polarización de cualquier onda ajustando dos ondas ortogonales al ciclo total de la onda. Por convención, utilizamos una a lo largo del eje vertical y otra a lo largo del eje horizontal. Y esto puede parecer un poco confuso, pero veamos cómo funciona para las ondas de polarización circular. La polarización circular es la superposición de dos ondas lineales ortogonales que están fuera de fase por 90 grados y tienen la misma amplitud. La superposición solo describe el comportamiento de las ondas que ocupan el mismo espacio y tiempo, mientras viajan a través de un medio. Y en este ejemplo hay una onda lineal vertical polarizada en color azul y sabemos que la forma trazada por la punta de ese vector del campo eléctrico es simplemente una línea vertical. Ahora, ambas formas, ambas ondas tienen amplitudes iguales y están 90 grados fuera de fase. Así que para obtener la polarización circular, solo vamos a superponer las dos ondas o hacer que ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Pero, ¿cómo se consigue una forma circular cuando la proyectamos en un plano? Para visualizarlo, digamos que la casa es nuestro target. Piensen en la diferencia de tiempo de llegada al target para cada parte del ciclo de la onda. Y vamos a enfocarnos en el momento en que cada onda alcanza su máxima amplitud. La onda verde llega primero, alcanza la máxima amplitud en la casa. Primero, la segunda en llegar sería el componente vertical, la tercera en llegar sería el componente horizontal y luego el otro componente vertical. Ahora, si superponemos esas ondas, entonces la forma trazada por la punta del vector del campo eléctrico es un círculo. Esta animación muestra lo que acabo de describir. Deben de enfocarse en la línea roja, que es la punta del vector del campo eléctrico en rotación, que de nuevo está trazando un círculo a través del espacio y el tiempo. Si estuvieran donde está la persona, mirando la onda desde esa posición, ese vector estaría girando en el sentido de las agujas del reloj, clockwise. Pero si estuvieran en la otra dirección, estaría girando en la dirección contraria a las agujas del reloj, o counterclockwise. Entonces, ya tenemos una buena idea de lo que es la polarización lineal y circular. Hablemos de la polarización elíptica. Es importante conocer la polarización elíptica porque es el estado de polarización típico de la retrodispersión por la superficie. Por lo tanto, la polarización lineal y la circular pueden considerarse como casos especiales. La polarización elíptica puede ser descrita de forma similar a la polarización circular. Pueden pensar en ella como una superposición de dos ondas lineales ortogonales, aunque en el caso de la polarización elíptica, no están fuera de fase por 90 grados y no tienen las mismas amplitudes. En este ejemplo, describimos el ciclo de onda completo con una onda vertical y una horizontal. La forma que se traza a través del espacio y el tiempo por la punta del vector del campo eléctrico es un elipse. Y de nuevo, es posible describir cualquier onda usando solo dos componentes ortogonales. Normalmente, uno orientado a lo largo del eje horizontal y el otro orientado a lo largo del eje vertical. Es posible caracterizar el grado de no circularidad de una onda utilizando algo llamado elépticidad o excentricidad. Se trata de una función de los ejes semimayor y semimenor, A y B, que pueden ver aquí, y que se representan con la letra griega Ki. Los valores se miden en grados y van de positivo a negativo 45. En este ejemplo, pueden ver una onda con una elépticidad de 34 grados. Pero veamos cómo pueden cambiar, dependiendo de la diferencia de tamaño de los componentes verticales y horizontales. La onda tiende hacia el plano horizontal, cuando el componente vertical tiende a cero, y viceversa. Veamos qué ocurre si esta onda tiende más hacia el plano horizontal. Podemos ver que el componente vertical empieza a disminuir. Y de nuevo, cualquier estado de polarización puede ser descrito por dos ondas lineales ortogonales, siempre y cuando se mida también la fase. Lo interesante es que si el sensor SAR puede medir solo dos componentes ortogonales, podemos medir la polarización circular, lineal y o elíptica. Podemos combinar tanto la elépticidad como el ángulo de orientación. En el primer ejemplo, en el extremo izquierdo, el ángulo de orientación de la onda es de 45 grados, medidos desde el eje X, positivo, en la dirección contraria a las agujas del reloj, counterclockwise, aunque la elépticidad aquí es cero. En el centro, tenemos una onda con el mismo ángulo de orientación, 45 grados, pero con una elépticidad de 34 grados. Ahora, para la polarización circular de la derecha, de nuevo, tenemos una elépticidad de 45 grados, pero no definimos su ángulo de orientación. Como hemos visto, los valores de Ki pueden ser negativos, y veamos por qué. Tanto las ondas de elépticidad como las de polarización circular tienen una lateralidad, o sea, un sentido de giro que solo nos indica si la punta del vector está girando en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, clockwise o counterclockwise. En este ejemplo, tenemos al observador situado en el origen de la onda mirando hacia la dirección de desplazamiento. El ejemplo más cercano al espectador muestra una onda girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, o hacia la izquierda. Mientras que el ejemplo más alejado del espectador muestra una onda girando en el sentido contrario, o hacia las agujas del reloj. En el ejemplo de la rotación a la izquierda, los valores de Ki serían negativos, y en la rotación a la derecha, los valores de Ki serían positivos. Pero, cuando se ven estas mismas ondas desde el target hacia la fuente, ambas ondas estarían girando en la dirección opuesta. Es muy importante entender que la dirección de la rotación depende del lugar desde el que se vea la onda. Hay dos convenciones diferentes que se utilizan. En todos los casos, definimos un sistema de coordenadas por tres ejes. Sin embargo, tenemos algo llamado la convención de dispersión hacia adelante, o forward scatter, donde el eje Z positivo siempre apunta en la dirección de desplazamiento. Y tenemos la convención de retrodispersión, donde el eje Z positivo siempre apunta hacia el target. La convención de retrodispersión es la más comúnmente usada, pero es importante saber que ambas existen. Sin embargo, recuerden que las ondas pueden ser completamente despolarizadas. Es decir, cuando el vector del campo eléctrico oscila al azar y no hay una polarización claramente definida. También hay ondas completamente polarizadas, donde estas oscilaciones están en el plano de polarización en todo momento. Y luego, pueden haber ondas que están parcialmente polarizadas, que es realmente la superposición de muchas polarizaciones. La onda que es transmitida al target siempre está totalmente polarizada, pero lo que obtenemos de vuelta del target depende de las características del mismo. Podemos definir dos tipos diferentes de targets, coherentes e incoherentes. La retrodispersión de un target coherente está completamente polarizada, y los ejemplos incluyen estructuras como los edificios. Por otro lado, la retrodispersión de los targets incoherentes puede ser parcial o totalmente no polarizada. La mayoría de las superficies naturales están en esta categoría, e incluyen cosas como los árboles, que están formados por múltiples elementos orientados al azar, como las hojas, los troncos, etc. Y esto resulta en múltiples ondas que se dispersan desde todas esas estructuras o componentes de la superficie y que varían en fase y amplitud o potencia. De nuevo, la onda de retrodispersión es una superposición de todas estas ondas y podemos definir el grado de polarización como la relación entre la potencia polarizada y la potencia total recibida. Ahora, hablaremos de algunos modos comunes de adquisición de imágenes. Como hemos mencionado, los sensores de radar de SAR están diseñados no solo para transmitir microondas en una polarización específica, sino también para recibir una polarización específica. Y por lo tanto, es necesario no solo definir la polarización de la onda transmitida, sino también la polarización recibida por el sensor. Entonces, para ello utilizamos una combinación de dos letras. La primera siempre indica qué polarización se ha transmitido y la segunda siempre indica qué polarización se recibió. Las polarizaciones de transmisión. Nuevamente, lo que se transmite por el sensor está controlado. La onda que llega al target está totalmente polarizada, digamos, en la polarización lineal, lineal, vertical u horizontal. Pero el hecho de que eso sea lo que transmitimos no significa que sea lo único que recibiremos. Recordemos que las polarizaciones lineal y circular son casos especiales y que la mayoría de las veces las ondas están polarizadas elípticamente. Es decir, tienen un componente vertical y otro horizontal que no están fuera de fase por 90 grados y o difieren en amplitud. Recordemos que cualquier onda electromagnética puede describirse ajustando un componente horizontal lineal y otro vertical lineal. El primer ejemplo de la izquierda es una onda polarizada vertical al ser transmitida y una onda retrodispersada que tiene un componente lineal vertical y un componente lineal horizontal. Pero en este caso, solo podemos recibir ondas con polarización lineal vertical porque nuestra recepción es en la polarización vertical lineal. Lo mismo es cierto cuando transmitimos lineal horizontal. Nuestra onda retrodispersada puede tener algún componente vertical, pero solo podemos recibir el componente horizontal lineal. Ahora bien, si todos los demás factores son iguales, el retorno de una polarización determinada depende de la cantidad de energía que incide en el target. Así que es proporcionar a la sección transversal del target. En otras palabras, el tamaño y la orientación del target y la polarización de lo que se transmite determina la cantidad de energía que retorna al sensor. Y lo que ven aquí son los retornos para ambos, horizontal lineal y vertical lineal de un target. Al girar ese target hacia el plano horizontal, podemos ver que el retorno en la vertical comienza a disminuir. Y a medida que continuamos esa rotación y orientamos el target más horizontalmente, los retornos en la polarización HH aumentan, mientras que los retornos en la polarización VV disminuyen. Y aquí vemos lo mismo, orientamos el target aún más horizontalmente, casi totalmente horizontal, y vemos que los retornos en la polarización HH aumentan aún más, mientras que los retornos en la polarización VV disminuyen. Así que cuando se transmite y se recibe la misma polarización, se habla de polarizaciones iguales o copolarización, copolarized. Pero también es posible transmitir una polarización y recibir otra, y a esto le llamamos polarización cruzada o cross-polarized. Y en este ejemplo tenemos VH, donde transmitimos en la vertical lineal y recibimos en la horizontal lineal. Observando de nuevo que solo porque transmitimos en la vertical lineal, no significa que eso es todo lo que retorne. Pero en este caso solo vamos a investigar la recepción en lo que retorne nada más en la polarización horizontal lineal. Todo el resto lo filtramos. Cuando las microondas incidentes se encuentran con una superficie rugosa, los retornos son en su mayoría en la misma polarización que la transmitida. Sin embargo, cuando la dispersión se produce dentro de un volumen o medio, como cuando las microondas incidentes se encuentran o interactúan con un docel de vegetación, se produce lo que se llama dispersión por volumen, en la que las microondas incidentes interactúan con distintos elementos de la vegetación. Y ya hablamos de esto, pueden ser las hojas, las ramas, el tronco, etc. Y esto generalmente resulta en un mayor retorno de polos cruzados. Por lo tanto, se ve un mayor retorno en HV o VH, cuando esa señal interactúa con vegetación. Con la horizontal lineal y la vertical lineal, hay cuatro posibles combinaciones de transmisión y recepción. Podemos tener HH, donde transmitimos en la horizontal lineal y recibimos en la horizontal lineal. HV, donde transmitimos en la horizontal lineal y recibimos en la vertical lineal. VH, donde transmitimos en la vertical lineal y recibimos en la horizontal lineal. Y VV, donde transmitimos y recibimos en la vertical lineal. Una polarización solo proporciona información en una dimensión, sobre la superficie o el target. Con una sola polarización solo podemos hablar de diferentes grados de brillo o de intensidad. Y aunque puede ser útil para distinguir ciertos targets, también puede ser ventajoso adquirir más de una polarización. Para mejor poder distinguir entre diferentes tipos de targets, especialmente aquellos targets que tal vez son similares en una sola polarización. Algunos sensores SAR tienen dos polarizaciones y algunos de ellos también registran la diferencia de fase entre las diferentes polarizaciones. Y estos se les denomina, se les llama radares de doble polarización coherentes. A los que solo registran información de intensidad, los llamamos SAR estándar de doble polarización. Solo hay tres combinaciones posibles con los sensores de radar de doble polarización, incluyendo HH y HV, donde se transmite la horizontal lineal y se reciben tanto la horizontal lineal como la vertical lineal. También hay VV y VH, donde se transmite la vertical lineal y se reciben tanto la horizontal lineal como la vertical lineal. Luego, tenemos HH y VV, donde se transmite tanto la horizontal lineal como la vertical lineal y ambas se reciben también. La diferencia de fase entre dos polarizaciones iguales, o COPOL, que mide la diferencia de fase entre HH y VV, puede ser realmente útil para caracterizar la estructura de los targets, ya que los valores son indicativos del número de rebotes que experimenta la señal incidente antes de regresar al sensor. Entonces, cuando la diferencia de fase es cero, podemos interpretarlo como un número impar de rebotes, y esto es característico de la dispersión desde una superficie rugosa. Una diferencia de fase de 180 grados puede interpretarse como un número par de rebotes, y esto es característico de la dispersión desde dos superficies perpendiculares, lo que se denomina dispersión de doble rebotes, lo que se denomina dispersión de doble rebote. Los valores entre estos dos extremos se interpretan entonces como indicativos de una dispersión por volumen. Cada vez que hay una interacción con un target en la superficie, HH y VV entran y salen de fase. Cuando hay un número impar, HH y VV están en fase, y cuando hay un número par, HH y VV están fuera de fase. También hay una diferencia de fase con la polarización cruzada, pero esta diferencia suele ser bastante aleatoria. También hay un radar polarimétrico que equivale a transmitir y recibir todas las polarizaciones y también registra las diferencias de fase entre ellas. El radar de cuatro polarizaciones requiere la transmisión y recepción de dos polarizaciones ortogonales, que suelen ser la horizontal lineal y la vertical lineal. Para ello, hay un switch que dirige la energía a la parte horizontal y la vertical de la antena, en secuencia, y la señal tanto horizontal y la vertical es recibida simultáneamente. Para que esto sea totalmente polarimétrico, también se registran sus diferencias de fases relativas. Una de las ventajas de recopilar datos quadpole o totalmente polarimétricos es que contienen información para caracterizar los llamados mecanismos de dispersión, que ayudan a identificar targets y o tipos de superficie, así como a monitorear cambios en los que llamamos comportamiento de dispersión a lo largo del tiempo. Estos mecanismos se clasifican generalmente en dispersión de superficie rugosa, que es característica de las superficies rugosas, dispersión por volumen, que se observa normalmente en las superficies con vegetación, y dispersión por doble rebote, que se observa a menudo en los edificios y en áreas donde hay vegetación inundada. La principal ventaja de los radares totalmente polarimétricos es que pueden adquirir información completa sobre las características de dispersión, incluyendo la orientación del target. Y con esa información se puede hacer un análisis de polarización, lo cual nos permite simular la transmisión y recepción de cualquier combinación de polarización, aunque solo se transmita y se reciba lineal horizontal o lineal vertical. Entonces, esa información puede ayudar a mejorar la capacidad de detección de los targets y o el contraste entre ellos. Algunas desventajas de los radares totalmente polarimétricos son que requieren dos veces la frecuencia de repetición de pulsos, o la tasa de datos y el uso de energía es dos veces más que un sistema que tiene solo dos polarizaciones. La energía disponible y la capacidad de guardar y transmitir grandes cantidades de datos son extremadamente limitadas en las plataformas espaciales. Así que, para mantener constante el uso de energía, la franja de observación sobre la superficie suele ser la mitad de la franja que se obtiene con sistemas que tienen solo dos polarizaciones. Una alternativa al radar totalmente polarimétrico o quad pole es algo llamado compact pole, que es cuando se transmite una polarización y se reciben dos polarizaciones ortogonales y su fase relativa. La principal ventaja es que estos sistemas funcionan con la mitad de la frecuencia de repetición de impulsos de los radares que son totalmente polarimétricos. Y esto permite adquirir imágenes en franjas muy amplias, muy anchas. Esto suele ser implementado de diferentes maneras. Por lo general, la forma preferida es transmitir una onda polarizada circular y luego recibir una horizontal lineal y una vertical lineal. Los satélites que tienen esa opción de polarización compacta son a los dos RISAT-1, SAOCOM, RCM, Radar Set Constellation, y NISAR, que es un satélite que será lanzado en los próximos dos años al espacio. Aquí pueden ver una visualización de esta transmisión en la circular derecha y recibiendo simultáneamente la horizontal lineal y la vertical lineal, al igual que la fase relativa. Con toda esta información, podemos hablar por fin de polarimetría, que es la ciencia de adquirir, procesar y analizar el estado de la polarización de un campo electromagnético. Así que, esencialmente, lo que transmitimos es una onda totalmente polarizada. Hay una interacción entre el target y esa onda, y luego recibimos normalmente múltiples ondas de amplitudes y fases diferentes que están parcial o totalmente despolarizadas, la mayoría de las veces. En la polarimetría de radar, estudiamos por qué y cómo surgen estas diferencias en función de las características de la superficie, incluyendo la rugosidad, la orientación y la forma de los targets en la superficie. En la siguiente parte de esta presentación, vamos a repasar tres cosas. Empezaremos con un resumen de lo que son los vectores y las matrices. Luego hablaremos de los vectores y matrices comúnmente utilizados en la polarimetría de radar y luego hablaremos de la descomposición polarimétrica. Una matriz es una serie de números ordenados en M, número de filas, y N, número de columnas. En la polarimetría de radar, utilizamos mucho las matrices para almacenar y transformar datos. Un vector también puede considerarse una matriz con una fila o una columna. Por defecto, utilizamos la forma de columna. Las dimensiones de una matriz se dan aquí, resaltadas en oscuro, y esto simplemente nos dice cuántos elementos se almacenan en la matriz. El primero es 2x3, el segundo es 2x1 y el tercero es 3x3. La convención es indicar primero el número de filas, seguido por el número de columnas. Al referirnos a un elemento específico, identificamos la fila y luego la columna de la matriz. En el primer ejemplo, en rojo, buscamos el elemento en la primera fila y la segunda columna. En el siguiente ejemplo, en verde, buscamos de nuevo la primera fila y la tercera columna. Finalmente, en el último ejemplo, en azul, buscamos los elementos de la segunda fila y la tercera columna. Repasemos y veamos una vez más las diferencias entre vectores y matrices. Los vectores son listas ordenadas de números con una fila o una columna. Y una matriz es una hilera de números con una o más filas y o columnas. Al almacenar los datos en formato de matriz, podemos aplicar una serie de transformaciones interesantes. Podemos sumar y restar valores y multiplicarlos. Una cosa útil que podemos hacer es transponer una matriz, que es simplemente reflejar la matriz a lo largo de la diagonal principal. En este ejemplo, estamos transponiendo la matriz A y utilizamos el superíndice T para indicar que la matriz ha sido transpuesta. Si deseamos sumar y restar matrices, basta con sumar y restar elementos que estén en la misma posición. Esto significa que ambas matrices deben de tener las mismas dimensiones. Si no es así, la suma o la resta no están definidas. Eso significa que no se ha especificado un método para hacerlo. Así que en este ejemplo, estamos sumando las matrices A y B. Por lo tanto, solo estamos sumando elementos en la misma posición. Por ejemplo, 2 más 1 es igual a 3. Y ese es el primer elemento de la fila y la columna en color púrpura. Así que lo que tenemos al final es una matriz de 2 por 2 que tiene el mismo tamaño que A y B. No vamos a repasar esto en detalle, pero aquí solo muestro que el mismo proceso se utiliza para restar matrices. Sin embargo, multiplicar matrices es más complicado. Aquí hay un ejemplo de cómo multiplicar matrices, pero cabe destacar que se trata de un concepto inventado. Se podría haber hecho de diferentes maneras, pero esta es la forma en que se ha definido. Digamos que tenemos dos matrices, A y B. Solo podemos multiplicarlas si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. En este ejemplo, ambas son una matriz de 2 por 2. Y un truco sencillo para saber si se pueden multiplicar es mirar los dos números más cercanos entre sí. Si son iguales, como indicado por los círculos rojos, entonces estas dos matrices pueden multiplicarse. También es importante tener en cuenta que el orden importa. La matriz A multiplicada por la matriz B no siempre es igual a la matriz B multiplicada por la matriz A. ¿Y cómo lo hacemos? Para obtener la entrada superior izquierda, multiplicamos la primera fila por la primera columna. Para obtener la entrada superior derecha, multiplicamos la primera fila por la segunda columna. Y aquí pueden ver todos estos pasos juntos y el resultado. Ahora, vamos a hablar de algunas formas diferentes de caracterizar los datos, utilizando algunos vectores y matrices comunes. Como vimos anteriormente, el vector de la onda es la forma más sencilla de describir matemáticamente la polarización de las ondas, pero no siempre es la más práctica. Una forma más práctica de describir la polarización de las ondas es utilizando los parámetros de Stokes, que describen completamente las ondas total y parcialmente polarizadas. Para facilitar las cosas, todos ellos se guardan como un vector. A veces los verán representados usando I, Q, U y V o usando una combinación de S y cuatro subíndices, empezando en cero o en uno. En esta presentación utilizaremos la convención I, Q, U y V. Por lo tanto, para un solo píxel se puede tener cuatro valores almacenados en cuatro imágenes diferentes. Y esa sería una forma de almacenar o representar los datos polarimétricos para cada píxel de una imagen. El primer elemento I es simplemente igual a la potencia o intensidad total de la onda. Recuerden que la potencia o intensidad total es la cantidad total de energía de la onda, que es igual a la amplitud al cuadrado. Tal vez se pregunten por qué elevamos al cuadrado la magnitud de los componentes horizontales y verticales. Es porque solo nos interesa la longitud de la línea verde, que podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. La longitud de C al cuadrado es la suma de la longitud de B al cuadrado más la longitud de A al cuadrado. Y la razón por la que queremos C al cuadrado, nuevamente, es porque en lugar de utilizar la amplitud, nos interesa la potencia total de la onda o la intensidad de la misma, que es igual a la amplitud al cuadrado. Los corchetes utilizados en la primera ecuación indican que se ha calculado un promedio con datos multitemporales, lo cual es necesario cuando las ondas están parcialmente polarizadas. Tomen nota de que este primer parámetro I no contiene información sobre la polarización. Es solo la potencia o intensidad total de la onda. Si quisiéramos calcular la amplitud de la onda, tomaríamos la raíz cuadrada de la suma de cada magnitud en la dirección horizontal y vertical, como indica la segunda ecuación. Q es el segundo parámetro de Stokes y es útil si queremos saber lo linealmente polarizada que está la onda. Lo que hacemos es tomar la diferencia entre los componentes horizontales y verticales. Esto nos indica hasta qué punto la onda está orientada vertical u horizontalmente. Los valores de Q mayores que cero indican más verticalidad y los menores que cero indican más horizontalidad. Ahora, necesitamos un término adicional, u, porque si las ondas estuvieran orientadas a 45 grados positivos o a 45 grados negativos, seguirían estando linealmente polarizadas, pero Q sería cero. Así que U nos indica hasta qué punto la onda está polarizada a 45 positivo o negativo grados. Cuando U es mayor que cero, es más positivo a 45, y cuando es menor que cero, es más negativa a 45. El último parámetro nos indica la rotacionalidad, es decir, si la onda gira en sentido de las agujas del reloj o hacia la mano derecha o en el sentido contrario a las agujas del reloj o hacia la mano izquierda. Cuando los valores son mayores que cero, significa que la onda está girando en dirección hacia la mano izquierda, y cuando es menor que cero, la onda está girando en dirección hacia la mano derecha. Todos estos parámetros juntos pueden proporcionar una imagen clara tanto de la intensidad como del estado de polarización de la onda. En el caso de las ondas completamente despolarizadas, no tenemos ni un valor para Q, U y B, porque estos describen el estado de polarización de la onda. Pero tenemos la intensidad y tenemos componentes iguales en la dirección horizontal y vertical, porque el vector del campo eléctrico gira aleatoriamente en todas las direcciones. Y por lo tanto, los componentes horizontales como los verticales son iguales. Para una onda polarizada verticalmente, tenemos un valor positivo para I y Q. No hay valores para U o B, ya que es una polarización vertical lineal. Para una onda linealmente polarizada, orientada en menos 45 grados, tenemos un valor negativo para U. Q y B serán cero. Y para una onda de polarización circular en la dirección hacia la derecha, los valores de Q y U son también iguales a cero. Los parámetros Stokes también pueden medir el grado de polarización. Para obtenerlo, hay que sumar los elementos Q, U y B y dividirlos por la potencia total. Cuando M es igual a uno, la onda está completamente polarizada. Y cuando es igual a cero, la onda está completamente despolarizada. Los valores entre estos dos extremos indican una polarización parcial. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos las cuatro polarizaciones? Se necesitaría al menos dos conjuntos de vectores Stokes para describir todos estos canales diferentes y todas estas polarizaciones diferentes. Para los datos SAR totalmente polarimétricos, el vector Stokes no es la forma más eficiente de almacenar los datos porque necesitamos al menos dos conjuntos de vectores Stokes. En su lugar, podemos utilizar la matriz de dispersión que describe la transformación de la onda incidente a la onda retrodispersada. Aquí, cada uno de los elementos S, P, Q representa cada una de las cuatro combinaciones de transmisión y recepción de un radar totalmente polarimétrico. El primero es la polarización transmitida y el segundo es la polarización recibida. P y Q pueden ser cualquier par de polarizaciones siempre y cuando sean ortogonales y podamos representarlos en la matriz de dispersión. Cada elemento de la matriz de dispersión es también un número complejo que contiene la información sobre la amplitud y la fase. Hay cuatro en total y llamamos a HH y VV nuestros canales de polarizaciones iguales y HV y VH los canales de polarizaciones cruzadas. Nuevamente, la función de la matriz de dispersión es describir la transformación de la onda incidente a la onda retrodispersada. Por lo tanto, al abrir una imagen con cuatro polarizaciones o quad pole o una imagen totalmente polarizada en, digamos, un software como SNAP, habrán varios canales diferentes. Uno para el real y otro para el imaginario y otro que solo representa la intensidad de la onda o la amplitud al cuadrado. Para la mayoría de los targets naturales, la matriz de dispersión solo tiene tres parámetros independientes. HV y VH son recíprocos. Y por lo tanto, lo que se suele hacer es calcular el promedio de HV y VH. Y eso nos da solo tres parámetros independientes. Así que, este promedio es ventajoso porque proporciona una estimación más precisa de los retornos de polo cruzado, de las polarizaciones cruzadas. Ya que los retornos en estas polarizaciones cruzadas suelen ser bajos y estar más cerca del ruido de fondo. Por lo tanto, al calcular el promedio, mejora su estimación. Y cuando calculamos este promedio, hace que estos elementos sean iguales y se puede decir que nuestra matriz, entonces, es simétrica. Es importante recordar que cuando se calcula la potencia total, debe de ser la suma de los cuatro elementos. Por lo tanto, siempre tenemos que multiplicar ese término de las polarizaciones cruzadas por dos. La matriz de dispersión tomará diferentes formas dependiendo si se está utilizando la convención de alineación de dispersión hacia adelante o la convención de alineación de retrodispersión. La alineación de retrodispersión es la más utilizada. Ya que solo hay tres medidas complejas, una vez que se ha sumado la reciprocidad, en lugar de una matriz, se puede definir un vector. Ahora, K, como ven aquí, es el vector en coordenadas lineales. Y noten que cada elemento es un número complejo. El superíndice T indica que la columna ha sido transpuesta. Entonces, lo que se puede hacer es representar cada uno de estos elementos en un compuesto RGB. También podemos transformar estos datos en la base Pauli, que puede ser más eficaz y fácil para interpretar los datos polarimétricos. La base Pauli consiste en la suma y la diferencia de los términos de polarizaciones iguales y las polarizaciones cruzadas por dos. Noten que se trata de sumas y restas de números complejos, lo que ayuda a enfatizar la diferencia de fase entre HH y VV. La dispersión de la superficie rugosa está dominada por el primer término en azul, el rebote doble por el segundo término en rojo y el volumen o múltiples rebotes por el tercer término en verde. A partir de estos vectores pueden definirse otras matrices. Estas pueden considerarse descriptoras de segundo orden de la matriz de dispersión que caracterizan la interrelación estadística entre los diferentes canales. Esto se consigue al calcular el promedio, normalmente de píxeles adyacentes, mediante la aplicación de un filtro de Speckle. La matriz de covarianza es una de las más comunes y se genera multiplicando el vector en la base lineal por su transposición conjugada. Esto significa que se aplica un cambio de signo a la parte imaginaria del número complejo. Y de nuevo, esto caracteriza el grado de similitud de los canales polarimétricos. Los corchetes se utilizan para indicar que el promedio se ha aplicado sobre múltiples píxeles. La matriz de covarianza tiene nueve elementos. Tres de estos números son reales y representan la intensidad de cada canal polarimétrico. Están en la diagonal principal de la matriz. También hay seis valores complejos que están en los elementos fuera de la diagonal de la matriz. Para obtener la potencia total, simplemente sumamos los elementos de la diagonal principal. Observe nuevamente que multiplicamos por dos la polarización cruzada. Aquí tenemos un ejemplo que muestra cómo obtenemos esos valores de potencia a lo largo de la diagonal principal. Para llegar a esta matriz de covarianza, tenemos que multiplicar el conjunto de números complejos por su conjugado complejo. Y eso nos da solo la potencia total. Así que podemos representar ese número complejo usando un vector y podemos representar su conjugado complejo simplemente cambiando el signo del componente imaginario. No voy a entrar en demasiados detalles aquí, pero esto es solo para mostrar que cuando multiplicamos los dos vectores en rojo y en azul, el resultado es solo una rotación del vector original para que sea paralelo al eje real. Así que en efecto, solo hay un valor de magnitud que es igual a la longitud del vector, que sabemos que es igual a la amplitud. Si lo elevamos al cuadrado, entonces es igual a la potencia total de la onda. Así es como se obtiene solo la potencia de la onda a lo largo de los elementos diagonales. No entraré en demasiado detalle sobre lo que significa todo lo demás, los demás elementos, porque interpretarlos puede ser difícil. Y de hecho, es una de las razones por las que aplicamos las descomposiciones. Solo diré, por ejemplo, que los elementos C1-2 y C2-1 están cerca de cero para los targets naturales y contienen algo de información útil en las zonas urbanas. El elemento C1-3 es también la diferencia de fase entre HH y VV, que puede ser útil para distinguir los rebotes pares e impares. Para generar la matriz de coherencia es el mismo proceso. Multiplicamos el vector en la base poli por su transposición conjugada. Y de nuevo, para los canales polarimétricos, esta matriz caracteriza su grado de similitud. Ahora bien, a menudo surge la pregunta si las matrices de covarianza y de coherencia son equivalentes. Aunque se puede transformar una en la otra y contienen la misma información sobre la fase de correlación y la intensidad, la matriz de coherencia interpreta mejor los mecanismos de dispersión del target y sus elementos están más relacionados con los procesos geométricos y físicos de dispersión. Pero, dependiendo de lo que estén haciendo, tienen la opción de utilizar varios tipos diferentes de matrices. Y algunas matrices son más apropiadas dependiendo del tipo de datos que tengan disponibles. Así que, vamos a hablar específicamente de los datos coherentes al tener dos polarizaciones, los cuales vamos a utilizar en la próxima sesión. Recordamos que para estos datos tenemos información de fase e intensidad. Con los datos de dos polarizaciones o los duopole, todavía podemos utilizar la representación de la matriz de covarianza, pero no tenemos todo lo que necesitamos para construir una matriz de covarianza completa. Lo que podemos hacer es construir una matriz de covarianza de 2x2. Y esto se puede hacer con datos de polarizaciones iguales o polarizaciones cruzadas. Ahora, digamos que tenemos datos de polarizaciones iguales o copole. Simplemente seguiremos el mismo proceso que antes, tomaríamos nuestro vector en la base lineal, y en este caso tenemos solo dos elementos, y estos dos elementos los multiplicamos por su transposición conjugada. Recuerden que estos son números complejos. Lo que obtenemos es una matriz de 2x2. La intensidad HH y BB, en este caso, también se representan en la diagonal principal. Los elementos fuera de la diagonal, representados en esta matriz que ven aquí, son la diferencia de fase entre HH y HB. Ahora que tenemos una idea sobre algunas de las diferentes matrices que podemos utilizar en esta sección final sobre la polarimetría, ahora vamos a seguir adelante y hablar sobre las descomposiciones polarimétricas. La descomposición polarimétrica se utiliza para describir las propiedades de dispersión de un target y se enfoca en la partición de la potencia total en contribuciones relativas de diferentes dispersores, que llamamos los mecanismos de dispersión. El objetivo es facilitar la interpretación. En realidad, hay dos tipos diferentes de métodos de descomposición. Los métodos coherentes, que son más apropiados para targets hechos por el hombre o no naturales, como los edificios, y los métodos incoherentes, que son más apropiados para targets naturales, como las zonas boscosas. La idea detrás de una descomposición coherente es expresar la matriz de dispersión como una combinación de respuestas de targets canónicos, y lo hacemos porque puede ser difícil interpretar directamente los elementos individuales de la matriz de dispersión. Este tipo de descomposición es ideal también para lo que llamamos targets coherentes puntuales o puros, y estos son targets cuya fase es conocida y predecible. Una zona urbana sería un buen ejemplo de ello. Veamos ahora los métodos de descomposición incoherente. Debido al moteado, es necesario caracterizar algunos targets estadísticamente. Esto no puede hacerse utilizando la matriz de dispersión, por lo que necesitamos entonces descriptores de segundo orden como las matrices de covarianza y coherencia que acabamos de repasar. Sin embargo, la interpretación directa de estas también es difícil, por lo que podemos expresar cualquiera de ellas como combinaciones de respuestas de targets canónicos. Estos métodos de descomposición son apropiados para áreas naturales, como las zonas boscosas. Hay muchos diferentes métodos de descomposición. Algunos son para targets coherentes y otros para targets incoherentes. Otros se basan en la matriz de covarianza o coherencia o en la matriz de dispersión. No tenemos tiempo en esta sesión para repasar cada uno de ellos, pero repasaremos un ejemplo, que es la descomposición de Claude Poitier y se basa en la matriz de coherencia. La descomposición de Claude Poitier es lo que se denomina una descomposición basada en vectores propios y valores propios, eigenvectors y eigenvalues. Y a partir de ella obtenemos tres parámetros secundarios, que son la entropía, la anistropía y el ángulo alfa medio. La entropía describe el grado de aleatoriedad de la dispersión, con valores iguales a 1 que indican un target distribuido con múltiples dispersores. Los valores de 0 indican targets puros con un solo mecanismo de dispersión. Cuando los valores de entropía son superiores a 0.7, puede ser difícil discriminar los mecanismos de dispersión, por lo que el valor de anistropía se utiliza como fuente de información complementaria. La figura de la derecha es un ejemplo de datos de Radarsat de cuatro polarizaciones adquirido sobre la costa de Canadá. Pueden ver que los valores sobre el agua son bajos, indicando que hay un proceso de dispersión dominante, mientras que los valores sobre tierra son altos, indicando múltiples procesos de dispersión donde hay vegetación. La anistropía indica la importancia relativa entre los mecanismos de dispersión secundarios y terciarios. Cuando los valores están arriba de 0, un valor bajo indica que un tercer mecanismo de dispersión contribuye significativamente a la potencia total. Cuando los valores son altos, solo el segundo mecanismo de dispersión contribuye significativamente a la potencia total. Cuando los valores de anistropía son iguales a 0, las contribuciones del segundo y tercer mecanismo son iguales. En el ejemplo que ven aquí, se ve de nuevo que tenemos contribuciones casi iguales sobre tierra, indicadas por el color azul. El ángulo alfa medio se utiliza para determinar el mecanismo de dispersión dominante. Los valores van de 0 a 90 grados. Los valores bajos, de 0 a 45 grados, indican una dispersión superficial o de rebote impar. Los valores intermedios, en torno a 45 grados, indican dispersión por volumen o múltiples rebotes. Y los valores superiores a 45 grados, indican dispersión por doble rebote. Aunque no hemos podido cubrir todo hoy, hay muchos tutoriales muy buenos en los que pueden encontrar más información sobre el material que no hemos podido cubrir. Y, por supuesto, vamos a hablar en mayor profundidad sobre estas cosas, estos temas, en las siguientes sesiones. Y aquí tienen algunas referencias adicionales, al igual que colaboradores que ayudaron a preparar este material. La siguiente sección fue armada y dictada por la doctora Laura Dingle Robertson en inglés. Ella trabaja en investigación y desarrollo en el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, o AAFC, por sus siglas. Y utiliza satélites de radar y ópticos para el mapeo y monitoreo de la agricultura en Canadá. Esta siguiente parte proporcionará instrucciones sobre cómo crear parámetros SAR derivados de la intensidad de las imágenes, a partir de datos totalmente polarimétricos de la misión de Radarsat Constellation. La intensidad de cada píxel representa la proporción de microondas retrodispersadas desde un área y depende de una serie de factores. El tamaño de la estructura de los objetos que están dentro del área de estudio o de interés, las formas y orientaciones de estos objetos o los dispersores dentro del target, el contenido de humedad, la frecuencia utilizada y la polarización o polarizaciones, así como los ángulos de incidencia del haz de radar. Los valores de intensidad de los píxeles suelen convertirse en una cantidad física denominada coeficiente de retrodispersión, o también conocida como la sección transversal de radar normalizada, en inglés es el radar cross-section, que se mide en unidades de decibeles, dB, con valores que van desde 5 dB para objetos muy brillantes a menos 40 dB para superficies muy oscuras. Los parámetros derivados de la intensidad no tienen en cuenta la información de la fase. Pueden generarse simplemente a partir del coeficiente de retrodispersión. Hay varios parámetros de intensidad que pueden derivarse, en particular utilizando la herramienta de procesamiento SNAP de la Agencia Espacial Europea de la ESA. Y estos parámetros incluyen la potencia total o intensidad, también llamada SPAN, el índice de vegetación del radar, índice de degradación forestal del radar, índice de biomasa y el índice de estructura del docel. Las proporciones de las polarizaciones iguales, el copole, y las polarizaciones cruzadas, cross-pole, como HH sobre BB o HH sobre HB o BB sobre BH, todos ellos, los índices y la relación de las polarizaciones iguales y cruzadas, integran la retrodispersión de diferentes polarizaciones en un solo valor. Al igual que los índices ópticos, mitigan el error y el ruido del sistema. Asumiendo que el error de calibración es el mismo para todas las polarizaciones, una proporción o índice puede mitigar una parte del error. Y puede mitigar algunos de los impactos de los cambios en los ángulos de incidencia. Entre imágenes se utilizan varias imágenes. Generalmente, la generación de estas proporciones requiere de datos totalmente polarimétricos o datos polarimétricos cuadruples con intensidad BB, HH y BH sobre HB. Estos pueden proceder de sensores como el RadarSat Constellation, RCM, o SALCOM, por ejemplo, pero también se están generando nuevos índices y proporciones con datos de dos polarizaciones, como los datos de Sentinel-1. Intensidad total o SPAN. Se trata de una cantidad que indica la potencia total o la intensidad recibida por los cuatro canales de un sistema de radar totalmente polarimétrico. Ahora, si estamos considerando un sistema polarimétrico dual de dos polarizaciones, entonces sería la potencia total o la intensidad total de los dos canales de intensidad recibida. En términos de la matriz de dispersión, la potencia total es igual a la suma de todos los elementos de la matriz. La ecuación para calcular el SPAN es la suma de HH más 2HB más BB. HB se multiplica por dos debido a la condición de reciprocidad donde HB es igual a BH. Entonces, ¿qué vemos en la imagen de SPAN de junio en Canadá a la derecha? El SPAN es bajo o la potencia o intensidad total es baja en los campos agrícolas sin vegetación, representados por el color rojo. Esto se debe a la reflexión cuasi-especular de las ondas de radar en estos campos sin vegetación. Las zonas de SPAN alto o de color azul oscuro se encuentran en las zonas mixtas de bosques y arbustos y se deben al alto retorno del radar, lo cual está vinculado a la dispersión de volumen en estas áreas. Otros parámetros derivados utilizando la intensidad pueden generarse combinando los canales de intensidad como HH, BB, BH, junto con factores de escala, de forma similar a la manipulación de imágenes ópticas. En estos casos, las combinaciones de los canales de intensidad a un solo valor ayudan a simplificar la solución y también permiten evaluar cuantitativa y cualitativamente la cobertura de los cultivos agrícolas, su salud y su crecimiento. Un ejemplo de ello es el índice radar de vegetación o RBI y se utiliza para estimar las condiciones de la vegetación, de forma similar al NDBI. La retrodispersión de HB responde fuertemente a la presencia de vegetación. Así que el RBI se calcula como 8 por HB sobre la suma de HH, BB y dos veces HB. 8 es un factor de escala porque los valores de HB son más bajos que los valores de HH y BB. Otros índices disponibles en SNAP son el índice de degradación forestal por radar, índice de biomasa, índice de estructura del docel y al utilizarlos es importante entender la física que hay detrás de ellos y sus ecuaciones asociadas para así evaluar si serán útiles o no para sus aplicaciones agrícolas. En actualidad, solo hemos considerado el uso del RBI, el cual está disponible a través de SNAP para nuestros enfoques agrícolas. Aquí tenemos un ejemplo de una serie temporal de RBI. Hay tres imágenes RBI generadas a partir de imágenes de RCM, Radarsat Constellation, en Manitoba, Canadá. La temporada de cultivo en esta región abarca desde la siembra en mayo hasta la cosecha completa en agosto-septiembre. Estas imágenes RBI fueron generadas con SNAP. Los valores bajos están en color azul y los altos en rojo o naranja. A través del tiempo, de julio a septiembre, vemos que los valores bajan y hay más valores de RBI en azul. Esto sería representativo de la desecación de los cultivos, de la caída de las hojas y de la cosecha que se produce a lo largo de estos meses. El periodo más verde o de mayor dispersión de volumen sería en julio, lo que representa los valores mayoritarios de amarillo, naranja, rojo, que vemos en la primera imagen. Sin embargo, pueden observar que hay valores elevados de RBI en rojo en septiembre. Y si bien esto podría ser representativo de fuertes valores de vegetación, también podría reflejar los suelos ásperos, especialmente en los campos circulares, que en esta zona son cultivos de papa. La papa, cuando es cosechada, tiene zanjas profundas y algunas de las cuales se llenan con las papas cosechadas. Estas superficies tienden a ser muy ásperas y estos valores podrían estar relacionados con las hileras y las superficies ásperas y la forma en que se han cosechado. Por lo tanto, cuando se utilizan estos índices, es súper importante entender lo que ocurre en la superficie y lo que estos valores representan realmente. Un parámetro adicional derivado de la intensidad son las proporciones de intensidad. Y pueden ser simples proporciones que integran la retrodispersión o la intensidad de las diferentes polarizaciones en un solo valor. Para calcular estos valores a partir de datos de radar totalmente polarimétricos, se pueden hacer las siguientes proporciones, divisiones. Entonces, en el primer ejemplo, el cross-pole ratio, que es HH sobre HB. En el segundo ejemplo es BB sobre BH y el tercero, que son dos polarizaciones iguales, que sería HH sobre BB. Y se han encontrado correlaciones con proporciones simples, donde el LAI, el índice de foliar y la biomasa están relacionados, correlacionados. Como podemos ver en la tabla de la izquierda, los cultivos de cereales de trigo, avena y cebada, están correlacionados negativamente con la proporción de HB sobre HH y positivamente con la proporción de HB sobre BB y BB sobre BH. Existen pasos muy sencillos para generar estos parámetros derivados de la intensidad en SNAP. Aquí pueden ver los pasos a seguir para crear estos parámetros. Utilizaremos los datos de la misión Radarsat Constellation, los cuales son totalmente polarimétricos. La fecha de la imagen es el 23 de julio del 2020. Los cinco pasos para hacer el procesamiento en SNAP son una corrección radiométrica, la generación de parámetros polarimétricos, la aplicación del filtro de SPECLE, la corrección geométrica y, finalmente, la generación de los parámetros polarimétricos finales. A pesar de que los parámetros que generaremos hoy se basan en la intensidad y no requieren información de fase, utilizaremos el producto SLANT RANGE o SLC, que es el Single Look Complex. Cada píxel de la imagen está representado por un valor de magnitud complejo. I es real y Q es imaginario. Durante el procesamiento de las imágenes SLC, no se realiza ninguna interpolación en coordenadas de rango de alcance. La coordenada de rango se da en el rango de alcance del radar en lugar de rango de tierra. Es decir, la resolución de rango se mide a lo largo de una trayectoria inclinada, perpendicular a la dirección de desplazamiento del sensor. El procesamiento de todos los productos SLC cubre una sola mirada o un solo look en las direcciones de alcance y azimut. Las imágenes de RCM están disponibles para cualquiera a través del Sistema de Gestión de Datos de Observación de la Tierra, conocido como EODMS. Para acceder a los datos, primero tienen que registrarse para obtener una cuenta de usuario en el sistema. Después, deben de solicitar el acceso de usuario vetado, que es una solicitud evaluada por Global Affairs Canada y la Agencia Espacial Canadiense. Una vez concedido el acceso, tendrán la posibilidad de acceder todo el catálogo de RCM que existe. Ahora, RCM no adquiere imágenes de cobertura continua de la misma manera que Sentinel-1. RCM es una constelación de satélites propiedad del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo principal es en el apoyo de información a los departamentos del Gobierno de Canadá. Por lo tanto, los planes de adquisición se rigen por las necesidades del Gobierno de Canadá. La mayoría de las imágenes que se adquieren son sobre Canadá, pero hay adquisiciones que se producen sobre otras partes del mundo. Una vez que reciban su acceso de usuario autorizado, podrán consultar el catálogo para ver si han adquirido imágenes sobre su lugar de interés. El primer paso en el procesamiento de las imágenes es la conversión radiométrica. Los productos SAR-SLC son complejos y deben de ser convertidos a canales de intensidad y fase. La conversión es específica para cada misión, y para el procesamiento polarimétrico, los datos deben de ser complejos. Las tablas de consulta o look-up tables, LUTs, proporcionadas con los productos RCM-SLC, se utilizan para convertir los números digitales en canales o bandas complejas, reales e imaginarias. SNAP determinará automáticamente qué tipo de producto de entrada tiene y qué conversión debe aplicarse basándose en los metadatos de las imágenes. Primero, abran la imagen de RCM en SNAP. Inicien la herramienta de SNAP. Asegúrense de descomprimir la imagen RCM. En SNAP, vayan al menú Archivo o File Menu y después Abrir Producto, Open Product. Hagan clic en las carpetas de RCM hasta que encuentren el archivo, Manifest.safe. Seleccionen Avanzado o Advanced y Sí. También pueden arrastrar y soltar, Drag and Drop, la carpeta en la ventana del explorador de productos de SNAP, el SNAP Product Explorer Window. Esta ventana, el SNAP Product Explorer Window, contiene las bandas de polarizaciones iguales y polarizaciones cruzadas en formatos de intensidad y complejos. A continuación, completarán la conversión radiométrica en SNAP. Entonces, vayan al menú que dice Radar, seleccionen Radiometric, Calibrate y Calibración. En la pestaña de parámetros del input-output y O, la fuente especifican que es la imagen de RCM y también especifican el producto que van a generar, el target product. En la pestaña de parámetros de procesamiento, elijan las bandas de origen, entonces en este caso todas las bandas y especifican cómo quieren guardar el producto que va a ser generado, el producto de salida. Entonces, después hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando se haya completado. Entonces, ahora vamos a generar los parámetros polarimétricos derivados de la intensidad. Continuamos en SNAP, seleccionen en el menú Radar, después Polarimétrico y luego Parámetros Polarimétricos, Polarimetric Parameters. Se abrirá una ventana de parámetros polarimétricos. En la pestaña de I.O. o de input-output, entrada y salida, ahí pueden seleccionar la imagen de entrada, que es la previamente calibrada, y también el nombre del archivo de salida. En parámetros de procesamiento, ahí pueden seleccionar el tipo de parámetros que desean generar. Y pueden ver que hay otros parámetros que no hemos descrito. También los pueden elegir y explorarlos. Para la actividad de hoy, estamos eligiendo simplemente un par de parámetros, span, que es la intensidad o potencia total, el índice de vegetación de radar, que es el RBI, y las proporciones de las polarizaciones cruzadas iguales, el cross-pole y co-pole. Entonces, como estamos utilizando imágenes de radar, estas contienen moteado o speckle, que hay que tratar de reducir. Y se puede usar un filtro para reducir el moteado, el efecto del speckle. Entonces, la elección del tipo y el tamaño del filtro deben estar relacionadas con el área de estudio y también con el objetivo del producto final. Para aplicar un filtro de moteado, un speckle filter, vayan al menú, seleccionen radar, speckle filter y speckle filter single product. La fuente, se abrirá la pestaña de parámetros de entrada y salida, el input-output. Entonces, la fuente deben de ser las imágenes de parámetros calibrados. Y estos son los parámetros que se fueron generados, los cuales son el spam, el RBI y las proporciones de las polarizaciones iguales y cruzadas. Después, hay que seleccionar el tipo de filtro que se desean utilizar y el tamaño de la ventana. La elección del tamaño del filtro es específico a su área de interés. En el caso de los estudios que se han hecho en Canadá, específico en Canadá, hay campos muy grandes y las pruebas han demostrado que se pueden utilizar tamaños de ventanas más grandes, como 9x9, para el filtrado de speckle. También se han hecho investigaciones previas para las áreas de interés en Canadá y se han elegido el filtro de gamma, como el que mejores resultados ha tenido. Ahora, hay otros filtros, hay muchos otros filtros que pueden explorar para su área de interés. Así que una vez que especificen todas estas cosas, hagan clic en Run, Ejecutar y cierren la ventana cuando haya terminado este proceso. La corrección del terreno con el uso de los datos del modelo digital de elevación corrige las distorsiones topográficas, como el escorzo, que es el foreshortening, la inversión por relieve, que es el layover, o las sombras, que es el shadow. El método Range Doppler es una forma de realizar la corrección geométrica o del terreno. El método necesita información sobre la topografía, normalmente proporcionada por un modelo de elevación digital, así como información de la órbita del satélite para corregir las distorsiones topográficas y obtener una geolocalización precisa para cada píxel de la imagen. Para aplicar este procesamiento deben de ir al menú, al menú de radar, escoger radar, geométrico, corrección de terreno, corrección del terreno por Doppler de rango. En la pestaña de parámetros de Input Outputs deben de especificar la fuente, que son los parámetros filtrados por Speckle Filter, y el lugar donde quieren poner su archivo de salida, o sea, el folder y el nombre del archivo de salida. Y entonces después también está la pestaña de parámetros de procesamiento. Asegúrense de lo que especifican aquí en estas opciones esté relacionado con su área de interés. En este caso hemos utilizado el modelo de elevación digital de SRTM 1 segundo HGT, o en este caso deben de seleccionar el que es apropiado para su zona o su área de estudio. Para nosotros, este modelo de elevación digital es el que está disponible sobre esta parte de Canadá. También hemos utilizado una proyección cartográfica de la zona UTM 14 con WGS 1984, que está relacionado con la zona. Entonces, después que especificen todas estas cosas en esta pestaña, hagan clic en ejecutar y cierren la ventana cuando haya terminado el procesamiento. El resultado es una imagen con parámetros de intensidad corregidos geométricamente y filtrados. En este caso, tenemos la imagen SPAN del 23 de julio de 2020 sobre Carmen, Manitoba, Canadá. Como se ha señalado, hay muchas cosas que se pueden hacer con estos parámetros para el monitoreo de la agricultura. Pueden ser utilizados en clasificaciones, en correlaciones con la biomasa o el índice de área foliar, etc. O también pueden ser utilizadas en evaluaciones de cambio. Esta demostración les ayudará a empezar a explorar los datos de radar más allá que la simple intensidad. En la próxima sesión, en la sesión 2, demostraremos cómo derivar parámetros polarimétricos que consideran la fase, tanto de las imágenes con dos polarizaciones solamente, como las de Sentinel-1, como de los datos completamente polarimétricos de serie temporales de Radarsat Constellation y SAOCOM. Gracias a Sara y a Laura por sus presentaciones. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en el cuadro de preguntas y las responderemos en el orden en que fueron recibidas. Publicaremos el documento de preguntas y respuestas en la página de esta capacitación antes de que comience la sesión de la próxima semana. Aquí pueden encontrar la información de contacto de Sara y Laura junto con los enlaces a las páginas de esta capacitación y el handle de Twitter de RSET. Para aquellos interesados en empezar a explorar el código que utilizaremos en la sesión 2 para procesar los datos de polarimetría, hemos proporcionado un código de Python accesible por Jupyter Notebook. Este código tiene partes incompletas y la idea es que ustedes se familiaricen con el código lo suficiente para completar las partes que faltan. Pueden encontrar el código y los datos bajo la primera sesión en la página de esta capacitación. Hemos proporcionado las soluciones al código de Python en la carpeta de la segunda sesión, código Python, para aquellos que puedan necesitar ayuda. Todo esto lo cubriremos más a fondo en la próxima sesión, pero queríamos brindarle a los participantes la opción de comenzar a trabajar con el código antes de la demostración de la próxima semana. Gracias y ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces también tenemos en vivo a Sarah Banks, a la doctora Laura Dingle Robertson y a la doctora Heather McNair, que también es del Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá y quien nos ha apoyado enormemente en esta capacitación y en capacitaciones previas enfocadas en agricultura utilizando SAR. Así que ya hemos estado recolectando las preguntas que ustedes han puesto en el chat y las hemos estado recopilando en este documento que ven en sus pantallas. Así que vamos a comenzar y esto va a ser un proceso de traducción simultánea, así que por favor tengan paciencia. Algunas ya hemos estado traduciendo, escribiendo y traduciendo. Así que comenzamos pues con la primera pregunta. ¿Cómo son los valores de RBI en zonas mixtas de cultivos y zonas de vegetación natural o seminatural? Entonces, el RBI incluye intensidad de HHVV y HHVH. A medida que la biomasa incrementa, se espera que la intensidad de la retrodispersión también incremente. Y por ello, RBI está generalmente correlacionada positivamente con la biomasa. Y es más alta para tipos de vegetación que tienen mayor biomasa. Ahora, recuerden que RBI tiene una escala de 0 a 1. Y los valores que están más cerca a 1 indican que la vegetación tiene una mayor cantidad de biomasa. Ok, la pregunta número 2. ¿Qué implica que la información de la fase se pierda con productos Ground Range Detected en Google Earth Engine? Ok, sin la fase, nada más pueden explorar las diferencias en magnitud entre targets. Así que, nada más con los productos de Ground Range Detected en Google Earth Engine, nada más tienen acceso a la intensidad. Así que, para Sentinel-1, nada más tienen la intensidad de VV y VH. Y no pueden crear esas matrices de covarianza de 2x2. Tampoco pueden calcular la decomposición de Cloud Portier o otros parámetros polarimétricos. Y estos, Laura demostrará en la siguiente sesión, en la sesión número 2 del próximo martes. Pero, para calcular estas decomposiciones y estos parámetros, necesitan estar utilizando la fase, que son los productos SLC. Y para ellos, necesitan bajar esos datos directamente, ya sea del HUB de Copernicus o del Alaska Satellite Facility. Porque estos no se encuentran en Google Earth Engine. Así que, con lo que tienen en Google Earth Engine, nada más es la intensidad. Y se puede hacer mucho con la intensidad, pero se puede aún hacer más cuando se tiene la fase. Y se pueden derivar información polarimétrica. La pregunta número 3. Todo lo que demostramos hoy en la demostración fue hecho con el software de SNAP de la Agencia Espacial Europea. Ajá, la pregunta número 4. Se podría replicar el mismo ejercicio de hoy, pero con imágenes Sentinel-1. Así que, alguien se nos adelantó, porque esto es lo que vamos a demostrar en la segunda sesión del próximo martes. Y sí, pueden calcular RBI. Perdón, no pueden calcular RBI, ya que se requiere que tengan datos completamente polarimétricos para calcular este índice. Pero, pueden calcular cosas como Span y la relación entre la polarización cruzada y la polarización igual. O sea, VV sobre VH. Pregunta 5. ¿Existen diferencias entre el single speckle filter o múltiple? ¿Depende de la textura o cuál es el factor? ¿De qué dependerá la elección del filtro? Así que, el multi-temporal speckle filter en SNAP se refiere al uso, o se aplica al uso de múltiples imágenes para hacer el filtrado de speckle. Así que, se crea un stack de múltiples imágenes. Para aplicar el single speckle filter, es importante escoger un filtro de radar que mantenga las estadísticas de la dispersión, pero que también reduzca el speckle. Así que, hay varios filtros que son adaptados al radar, que pueden ser seleccionados. Y gamma es uno de los filtros que es más utilizados. Pero, no es el único filtro que es apropiado, digamos, para reducir el speckle. El filtro gamma tiende a preservar las características lineales, como los bordes entre campos, entre cultivos, o cuando hay una transición en diferentes tipos de cobertura. También, el tamaño del filtro debe ser adaptado al área de estudio. En este caso, los tamaños de los campos de cultivo. Y es una ventaja usar un filtro lo más grande posible para reducir el speckle. Pero también, mientras más grande es la ventana, más se reduce la resolución espacial. Así que, le referimos a la capacitación de R-CET de octubre del 2021, donde se habló sobre algunos de los conceptos básicos de radar y aplicaciones al monitoreo de cultivos. La pregunta número 6. ¿Sería posible encontrar todo el procesado que muestran en SNAP en Python? ¿Hay algún repositorio que podamos consultar? Entonces, la respuesta es sí, y aquí hemos puesto un enlace que explica cómo utilizar SNAP API desde Python. En las láminas, se vio algunas coeficientes, la pregunta 7. Se vio algunas coeficientes de correlación y retrodispersión con trigo, avena, cebada. Pero, ¿esas correlaciones a qué están referidas? ¿A presencia de cultivo o reconocimiento de ellos? ¿Se pueden hacer correlaciones con el rendimiento de cultivo? Entonces, en este ejemplo, estamos correlacionando el índice de área foliar, el LAI. Pero, hemos visto fuertes correlaciones con la biomasa. Así que, si el cultivo que ustedes están estudiando tiene una fuerte correlación con LAI y rendimiento, por ejemplo, entonces, pueden utilizar LAI como un reemplazo al rendimiento. También es posible unir LAI, los estimados de LAI de SAR o de imágenes ópticas con procesos de, con modelos que describen los procesos de los cultivos para, entonces, estimar el rendimiento. La pregunta número 8. ¿Cuándo utiliza un speckle filter, single product speckle filter on multi... ¿Cuándo se utiliza un speckle filter? Single product speckle filter on multi-temporal speckle filter. Entonces, esta ya la hemos contestado, entonces, si se pueden referir a la respuesta número 5. La pregunta número 9. ¿Nombre del programa o la plataforma para realizar el proceso de esta práctica? Esto también la contestamos y utilizamos SNAP y aquí está el enlace en la respuesta número 9. Pregunta 10. Quisiera saber por qué es conveniente primero determinar los parámetros polarimétricos y luego aplicar el filtro de speckle. Entonces, generalmente, seguimos esta serie de pasos para procesar los datos y generar los parámetros polarimétricos. Hemos hecho investigaciones anteriormente y, por ejemplo, para generar una serie de pasos para entonces generar una clasificación de cultivos. Y hemos encontrado en muchos casos que hace una diferencia o hay una diferencia, perdón, que no hay una diferencia para intensidad o retrodispersión, aparte de el tiempo que se necesita para procesar la imagen. Y aquí hay un enlace para mayor información. Entonces, le voy a preguntar a mis colegas que están en línea porque yo creo que tal vez algo se perdió aquí en esta traducción en términos de la pregunta. So, the question actually asks, why is it first convenient to determine the polarimetric parameters and then apply the speckle filter as opposed to the other way around? And I think, yeah, sorry, I think something was lost in the translation of the question. Okay, Erica, I think I can try to attempt to answer this. So, many of the filtering, sort of our traditional filtering approaches don't preserve phase when we are applying the filter. There are some polarimetric filters like the boxcar filter, but it's important to preserve the phase when we are creating these polarimetric parameters. We have to preserve the phase, create the polarization polarimetric parameters and then apply the filter unless we're using a filter that's appropriate to polarimetric data that will preserve the phase. All right, thank you very much. Yes, yes, thank you very much. Okay, entonces, esa fue la doctora Heather McNair y nos aclaró que es importante que algunos filtros no preservan la fase, así que es importante preservar la fase y cuando se crean los parámetros polarimétricos. Entonces, por eso se crea los parámetros primero y después se aplica el filtro. La pregunta número 11. ¿Las imágenes de cultivos tienen correlación con el rendimiento agrícola? ¿Qué tan exacto resulta usar las imágenes para predecir rendimiento? Entonces, los datos de satélite pueden ser utilizados para estimar el rendimiento agrícola y típicamente esto se puede hacer en escalas bastante de baja resolución con imágenes ópticas y utilizando índices de vegetación generados de imágenes ópticas. Los índices de vegetación derivados de SAR también pueden ser utilizados para estimar rendimientos con el beneficio de que tienen una mayor resolución espacial y también que no tienen ese problema de la presencia de nubes. Hay publicaciones de nuevos índices de vegetación derivados de SAR y del rendimiento de cultivos. Para la pregunta número 11, si tienes alguna enlazita a estas nuevas publicaciones sería genial. La pregunta número 12, ¿cuál será el filtro en una imagen Sentinel-1 para contestar una cobertura de bosque versus una cobertura de Pantanal muy similar a un manglar? Entonces, la longitud de onda del sensor es probablemente lo más importante para identificar o separar bosques inundados de bosques de tierra zeta, o sea, bosques no inundados. entonces, lo que se desea en este caso es que las ondas, las microondas penetren el docel de la vegetación hasta llegar abajo a la superficie donde hay agua, ¿no? Esa superficie de agua arriba del suelo. y cuando hay inundación, cuando la vegetación está inundada, una de las características de las imágenes de radar es lo que le llaman el doble rebote. En el caso de la fase, hay una gran diferencia en fase entre HH y BB, en estos casos donde hay vegetación inundada. Si la interacción de la señal de radar se lleva a cabo principalmente arriba en la parte superior del docel de la vegetación, entonces habrá menos contraste entre áreas de vegetación inundada y vegetación no inundada. Así que las longitudes de ondas de L o banda P son mejores ya que hay una mayor probabilidad que estas longitudes de ondas penetren el docel de vegetación. Ahora, si el docel de vegetación es relativamente abierto, algunas veces todavía se puede usar la banda C porque hay más o mayor probabilidad de que esa señal penetre el docel por esos lugares abiertos. Si están o les interesa observar digamos humedales que son muy pequeños, entonces tal vez valga la pena probar un filtro que preserve los el límite o el boundary o del edge como el filtro del Lee. Otros filtros algunas veces pueden borrar estas transiciones y hacerlas un poquito entonces es más difícil detectarlas. Pregunta 13 ¿Es posible hacer las correcciones mencionadas en Google Earth Engine? Me imagino que eso es lo que es. Entonces si se refieren no estamos claros sobre esta pregunta pero si se refieren a la fase simplemente no se puede hacer en Google Earth Engine ya que Google Earth Engine nada más tiene los datos GRD de Sentinel 1 y estos no contienen la fase. Pregunta 14 ¿Respecto a los valores de retrodispersión recibidos por el sensor en DB ¿Cuál es su significado en términos de dispersión especular y difusa? Entonces DB mide la intensidad o la retrodispersión y típicamente con reflexiones especulares se ve una intensidad menor o sea un DB menor estas áreas tienden a ser oscuras con la retrodispersión difusa parte de la energía regresa al sensor pero parte de esa energía no regresa al sensor así que los dispersadores difusos tienden a tener una retrodispersión un poquito más alta que los dispersadores especulares los dispersadores especulares digamos es un cuerpo de agua plano no está alterado por viento no tiene olas eso es un excelente dispersador especular un dispersador difuso entonces la intensidad será un poquito más alta digamos el mismo cuerpo de agua pero con olas debido al viento entonces recuerden que con SAR polarimétrico también tienen la información de la fase la cual mide el grado de polarización y es muy útil para mapear identificar identificar áreas donde hay dispersión especular o difusa la pregunta 15 ¿cómo funciona la herramienta Apply Orbital File en SNAP? entonces esto será algo que vamos a describir en detalle en la próxima sesión pero como resumen la posición de los satélites es grabada a bordo utilizando un sistema global de navegación de satélites conocido como GNSS y para asegurarse de que los productos de Sentinel 1 estén disponibles rápidamente después que se haga esa observación la información sobre la posición del satélite es guardada en esa imagen que se hace en el Sentinel Level 1 product la posición de la órbita es refinada después o sea se verifica después utilizando el sistema de Copernicus Precise Orbit Determination y estos archivos con la órbita precisa tienen una exactitud de 5 centímetros y estos archivos entonces son distribuidos después de 20 días de la adquisición de la imagen entonces la precisión de las órbitas refinadas de los archivos de las órbitas refinadas perdón de las órbitas ok ok la precisión de los archivos de las órbitas antes de ser refinadas o verificadas es esa la ubicación es de alrededor de 10 centímetros o menos de 10 centímetros y estos archivos estos datos estas imágenes pueden ser adquiridas tres horas después de adquisición al aplicar ese apply orbit file esto se asegura que se aplica ese archivo con información de la posición del satélite que tiene una mejor precisión y entonces los datos la geolocalización de los datos después de aplicar el apply orbit file es digamos de mayor precisión y esto es algo que cubriremos en la demostración de la próxima semana se pueden obtener imágenes rcm y si hay de cualquier parte del mundo es de acceso libre así que las imágenes de rcm son principalmente para el gobierno de canadá para usuarios y colaboradores del gobierno de canadá así que las imágenes no están accesibles en digamos en todas partes del mundo es posible aplicar para para ser usuario de los datos de rcm para acceder al catálogo de rcm pueden ir al earth observation data management site y el enlace lo pueden ver aquí y de allí pueden aplicar para ser un usuario de los datos pregunta 17 no me ha quedado claro qué diferencia existe entre utilizar el coeficiente de retrodispersión y el span ok span es la potencia total con datos completamente polarimétricos o sea cuando tenemos las cuatro polarizaciones hh hb bh y bb entonces creemos que la confusión es cuando nos referimos a la potencia de una polarización ya sea hh o bb por ejemplo las cuales llamamos los coeficientes de retrodispersión así que podemos hablar de la potencia total o la potencia de sólo una polarización pregunta 18 en una cobertura de bosque muy densa la señal de radar puede tomar información de la parte superficial del suelo esto es difícil con la banda C ya que la señal no penetra tan profundamente a través de la vegetación especialmente la vegetación densa esperamos mejores resultados con las bandas que tienen una mayor longitud de onda como las bandas P o la banda L la pregunta 19 existe algún índice como RBI pero que muestre buena correlación con el estrés hídrico de la vegetación entonces nos indican aquí que no no saben de alguno pero que recuerden que la retrodispersión de SAR se debe a la estructura realmente de la vegetación el contenido de agua en la vegetación tiene un impacto en los datos de SAR pero más que nada los cambios son los cambios en biomasa y en estructura los que realmente tienen un impacto mayor en la señal pero esto suena como un una una investigación que sería muy interesante ok entonces esa es la última pregunta ok hay una pregunta más que no ha llegado al formulario de Google que otra imagen de radar se puede aplicar o usar para América del Sur parecida a la de RCM so there's a question that has not yet made it onto the Google oh there you go so which other radar image can we use for South America that is similar to RCM sure Erica it's Heather I can answer that so Sentinel-1 is an obvious choice because that data is free and open and ESA is gathering consistent coverages of Sentinel-1 over the earth there will be quite a bit of SALCOM data that's being collected by the Argentinian Space Agency as well and I believe that they're gathering quite a bit of L-BAN data over Latin America so the integration of SALCOM and Sentinel-1 would be quite interesting and then again to look forward to the NISAR mission that will be gathering consistently coverages every 12 days ok thank you Heather entonces nos indica la doctora McNair que hay dos tipos de datos uno es Sentinel-1 que es banda C que tiene una cobertura global bastante consistente desde el 2014 y también Sentinel-1 es de la Agencia Espacial Europea y también existen datos de SALCOM que es un satélite de banda L de la Agencia Espacial Argentina de CONAE que han adquirido datos en Sudamérica y va a ser interesante ver estos datos integrados o sea el uso de datos de banda C junto con banda L y en el futuro habrán datos del satélite de NISAR que será en banda L ok tenemos otra pregunta existe una metodología para el mapeo de manglares con radar es el método de la mangrove con radar entonces nos indica la doctora Dingle Robertson que si lo hay que hay mucha literatura o publicaciones en el mapeo de manglares utilizando datos de radar y que incluiremos algunos de esos enlaces aquí también hubo una capacitación de RSET enfocada en el mapeo de manglares utilizando radar y yo creo que esa capacitación se dio en mayo del 2020 y ese enlace también lo pondremos aquí ok otra pregunta y para pastos hay algunos estudios sobre ellos con SAR so for grasslands are there any studies with the use of SAR ok erica I guess I can answer that to be honest there probably are studies looking at that our team hasn't been looking at grasslands it's a more complicated land cover because grasslands are quite variable in terms of the biomass and height and you know the type of species so but unfortunately I don't have any specifics ok thank you Heather nos indica la doctora McNair que si han habido estudios sobre el uso de radar para el mapeo de pastos que es un poquito que el grupo de ella ella y su grupo no han realmente hecho este tipo de estudios ya que ellos se concentran en el área agrícola pero si me indica que en el caso de mapeos de pastos es un poquito más complicado porque tienden a ser sistemas muy variables con diferentes tipos de pastos y biomasas ok entonces ya estamos llegando al fin de la sesión una pregunta más y también hay un comentario más así que the last question we have seen published that the Sentinel-1B is not working does this impact things sure Eric I can answer that so that's a most unfortunate development because many of us were really counting on the two satellites what it means is that we don't have as frequent coverage so instead of every six days it's only every 12 days but I know that ESA is accelerating the launch of 1C and I think this drives home the importance of integrating satellites over multiple platforms all thank you very much Heather it's something really lamentable the failure of Sentinel-1B and what this means is that there's no much dense coverage so the temporary coverage was six days between the two now it's 12 days nothing with one and we have understood that the space is working to launch the satellite Sentinel-1C which would be the same as well as the radar and is trying to do this as soon as as possible but this type of things really enfatize the importance of using various different platforms of data of radar so that we have to the hour and I want to have a comment here that someone said that on the website there there are free images that are free and has put the link so thank you thank you for sharing this link with us thank you thank you to all the participants remember that the next session will be the next martes a la misma hora y quisiera agradecer especialmente a nuestros presentadores de hoy a Sarah Banks a la doctora tingle robertson y a la doctora heather mcneran por su valioso apoyo y compartir sus increíbles conocimientos con todos también el equipo de rcet Sean McCartney Salwin Hudson Hodoy Brock Blevins Sarah Kutshall Jonathan O'Brien y David Barbato por todas las traducciones así que antes de cerrar before we close any closing words from Sarah if you would like to say anything I would just like to say thank you everyone for attending and I really hope that you got something out of it thank you very much Sarah Laura anything from you any closing words sure again thank you so much for listening to us and we'll just mention we have a twitter initiative called at sisters of SAR and it's a place where you can go and meet like minded people who follow SAR and there is a website associated with okay thank you Laura you kind of cut out there at the end entonces la doctora dingle robertson muy agradecida y nos indica que hay una página o un handle de twitter que se llama sisters of SAR que tienen información muy interesante sobre iniciativas publicaciones investigaciones con radar y también tienen una página que tiene muchos recursos valiosos finalmente la doctora Heather McNair any closing words from you Heather Heather okay yo creo que hemos tenemos problemas aquí con la conexión pero pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes deseándoles un buen día hasta luego aquí y los 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 los